La realidad es que se dio un poco de casualidad. Con mi socio ya habíamos hecho varios proyectos y teníamos un poco la necesidad de hacer algo que agregue valor de verdad y que ayude a muchas personas. En ese proceso mi socio, que es ingeniero en software, encontró un modelo de lectura que facilitaba, encontró un modelo de implementación de lectura y nosotros lo pudimos, decimos bueno esta es una buena oportunidad para llevarlo para el lado de la dislexia y ofrecerlo como solución y en eso nos embarcamos después. Yo creo que el argentino por historia está acostumbrado a las situaciones incómodas y me parece que emprender justamente es un sinónimo de la palabra empezar y como yo te decía antes me parece que emprender es empezar a hacerte cargo de un montón de herramientas que tenés vos. Hablábamos antes, yo me siento un privilegiado y realmente considero que soy un privilegiado de haber podido estudiar, de haber tenido acceso a la educación, de haber podido terminar una carrera universitaria y creo que es momento de hacer algo con eso. Yo creo que el problema más grande por ahí es el miedo que tiene uno o las barreras que uno se pone a la hora de emprender. Creo que por suerte justamente como la tecnología es algo que con mi socio podíamos construir nosotros con nuestras propias manos. No encontramos tantos blockers en ese sentido, pero así fueron muchos miedos que fuimos superando. El miedo a fracasar primero que nada, el miedo a que se rían de lo que hagamos, a que no encuentren valor en lo que hagamos, el miedo a perder el tiempo y fueron un montón de miedos que juntos fuimos superando y hoy todavía hay muchos que tenemos que ir superando. Bueno, con Juan, Juan Sansona, que es mi socio, trabajamos, coincidimos en OLX, trabajando ahí los dos. Yo trabajaba en UX y él trabajaba en el área de ingeniería, desarrollando para iOS y la verdad que desde que llegamos tuvimos la suerte de trabajar juntos y encontramos una dinámica que es muy difícil de encontrar, cuando te entendés memoria con alguien y la verdad que nos complementamos muy bien y en disciplinas que se tienen que complementar necesariamente, como es el diseño y como es el desarrollo. Como encontramos esa dinámica en el laburo, nos vimos como él después se terminó yendo del laburo y tuvimos la necesidad de volver a trabajar juntos y poner toda esa energía y todo ese buen entendimiento para proyectos propios. Y proyectos propios incluían desde trabajar con clientes y desarrollarles las apps a ellos o desarrollar nuestras propias apps. Tenemos por ahí un caso de éxito que es también con un trackeador de consumo de agua que lanzamos en diferentes plataformas a nivel global, que llegó a estar en el top 50 de las apps más bajadas de Health & Fitness en el App Store. Entonces, eso también, evidentemente nos dimos cuenta que aparte de la dinámica de trabajar juntos teníamos resultados, entonces sirvió como motivación también. Sí, dos cosas. Una, muchas veces me río del miedo que tenía a lanzarnos a hacer estas cosas, porque de vuelta el freno está en nuestra cabeza y nada más. Me parece que no perdemos nada con intentar. Entonces, hoy un poco miro para atrás y digo ¿por qué? ¿por qué no me animaba a hacerlo? Si dependía de nosotros nada más. Y por ahí el otro es esto, ¿no? De tener la cabeza... Por ahí el otro punto sería de tener el horizonte tan cercano, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué nuestra mirada es tan chica? ¿Por qué...? No sé si es algo, un denominador común que tenemos los argentinos, pero que nos cuesta mirar al mundo. Entonces, cuando nuestros mentores nos dicen ¿por qué no lanzan esto globalmente? Nosotros nos miramos como diciendo ¿cómo no lo pensamos? ¿Cómo no pensamos hacer esto así? Si es un problema global. Entonces, eso por ahí son dos cosas de las que con mis socios nos reímos constantemente como diciendo ¿por qué no nos animamos? ¿Y por qué no lo pensamos a otra escala? La reacción era ¿no entiendo por qué lo estás haciendo? No entiendo qué beneficio te va a dar, si estás buscando un rédito económico en algo que probablemente no te lo dé, pero lo que por ahí no entendían porque el proceso de desarrollo de lanzar una app es bastante complejo. Entonces, nosotros queríamos embarcarnos en ese desafío, queríamos pasar por eso. A la hora de agarrar un cliente más adelante o de vuelta, o querer lanzar algo con éxito, no será de un día al otro. Tenés que pasar por muchos procesos y uno de esos era bueno hacerlo, animarse a hacerlo. Y terminamos haciendo nuestro primer proyecto en tres plataformas distintas, lanzándola globalmente. Hoy en día tenemos usuarios activos en Rusia, en Brasil y fue nuestro primer proyecto. Entonces, eso después es difícil de explicárselo a alguien que no entiende cómo funciona todo ese proceso. Pero bueno, a nosotros nos sirvió mucho como para envalentonarnos y animarnos a seguir con lo que viene. Le diría que se anime. Primero que trate de entender bien qué quiere hacer de su vida. Porque siempre me parece que emprender tiene que ir de la mano con el propósito. Sin eso después es muy difícil porque me parece que es el motor que termina moviendo todo. Y le diría eso, que lo haga. Que encuentre su propósito y que lo haga. No sé si hay un ejemplo preciso, pero me parece que es ese. Le daría aliento para que lo haga. Le contaría por ahí mi experiencia de los miedos que tuve que pasar. Pero el consejo puntual sería ese, que lo haga. Sí, me parece que a veces el emprendedor tiene mucho miedo con la parte económica. También depende mucho de lo que emprendas. Pero me parece que hay que ser conscientes de que la inversión más grande es el tiempo de uno. Y aparte el tiempo es un valor muy finito y preciado. Con lo cual poner esa inversión a disposición de tu emprendimiento, sea cual fuere. Me parece que es una de las decisiones más importantes. Creo que la inversión económica puede variar. A veces se necesita, a veces no. Y puede venir. Hay que estar dispuestos a invertir tiempo. Eso me parece que es algo fundamental. Gracias por ver el video.